¡Hey! ¡Muy buenas, chavales! Vamos a ver cómo mata a mí, amigo A esas todas las bestias, mientras yo abro esto Para que salgan todos de ahí, ¿no? A ver, salid de ahí ¡Toma! ¡Uh! ¡Cacodemon! ¡Dispara! Muy bien, muy bien, muy bien ¿Dónde está? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, 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 sí! Vamos a ver ¡Toma, quemado! ¡Quemao! Vamos a guardar ¿Ya los mató? No, no los mataste, cabrón ¡Toma! ¡A tomar por el culo! ¡Toma por el culo! ¡Joder, esto es una pasada! ¡Ah, mira otro! ¡Toma por el culo! ¡Joder, esto vicia mucho, eh! Smash mode ¡Toma! ¡Toma! ¡Tacarme! ¡Venga! ¡Hostia, no! Mira, salva afuera Salva afuera Vamos a ver ¿Dónde está esto? Esto sí que me gusta Perfecto, ya empezamos a entendernos ¿Lo mataron al caco? No, hostia, no No, lo mataron Está ahí Bueno, yo lo quemé yo Ya lo quemé yo Ya ahorré tiempo Ya ahorré terretiempo Buah, esto sí que es una pasada ¡Fuera de ahí, hombre! ¡Pesao! ¡De lo cojones! ¡Qué pasada de juego! Es que esto es... ¡Hola, amigo! ¿Quieres venir conmigo? ¡Amigo españolo! ¡Vamos! Vamos por aquí Ahora vamos a continuar la aventura Más aventuresca De todas ¡Uf! Hay allí esto Pero voy a hacer otra cosa Vamos a ir por el otro lado Es un camino más aventuresco Ahí está Vamos, ¿vienes conmigo ahora o qué? Ahí estamos ¡Perfecto! Ahora vamos a abrir este camino Aquí habría algo Bueno, que nos mate él mientras Si me ahorra tiempo ¿Ya los mató a todos? ¿Qué dices? ¡Qué pasada del tío! O sea, es la polla ese tío Joder, ese tío es Chuck Norris Ese tío a mi lado Yo soy una mierda a lado de él, ¿eh? Joder, chaval Qué fuerte Qué bueno es ¡Uf! Diréis, es alguien Diréis, es alguien Que está jugando contigo online No, no, no es nadie Ya me molaría Pero no A ver, guardamos ahora Que tenemos que ir a correr Y no quiero perder mucha vida A ver Nos metemos aquí Y ahora A correr al máximo Ahí Perfecto Aquí debe haber un secreto No, ¿dónde era un secreto? Aquí contaba como un secreto Cierto Es que mierda de secreto La verdad Sí, hay que decirlo Que es una mierda de secreto Bueno, vamos a A pillar este Pero ahora como va a salir un pinky Pues... No, un pinky no, sí No, aquí no Un barón del infierno La polla ¡Uh! Barón del infierno Pilla... Pilla escopeta Ahí, hombre ¡Ah! ¡Joputa! Carga, carga Muévete 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 Quita Quita la minilla Joder ¿Quién abrió eso? Ahí voy ¡Uh! La hostia La hostia Que se están atacando entre ellos Sí, déjalos 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 Mierda No duró nada No duró nada No duró nada Un barón del infierno Muérete Ahora somos dos A por uno Toma Muérete Ahora, hombre ¿Qué carajo? Hay una... Ah, entraste tú Guay, mola ¡Uh! Qué difícil es esto Pero bueno Ahora tenemos que apuntar ahí Tomar por el culo Ahora Es que salgan Que salgan ¡Epa! Estoy haciendo Jump Maze Bueno Vamos a ver Hay más enemigos No había otro más aquí No, ya lo exploté Qué penita más grande Bueno, vamos ahora Ahora A ir al secreto Que hay otro secreto Por aquí Pero, pero, pero Pepe, pero Pepe, pero ¿Qué me has dicho? Tiro, tito Ahora hay que ir por aquí Miráis esa puerta ¿Por qué entra ahí? ¡Mierda, entra! Ahí Ahora 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 pilla la motosierra Motosierra Ahí estamos Muy bien Esto está muy bien Este juego Sí señor Bueno Bueno, ¿Dónde está mi compañero De equipo? Que tenemos que ir Los dos juntitos En amor y compañía Para pasar esta fase Anda por ahí Que lo escucho Vamos a ir Vámonos Bueno Da igual Ya vendrá Toma, muérete Ahí Ahí, hombre Ahí Y ahí Perfecto Muy bien Muy bien El tío salió Bien, mi compañero salió Qué guapo Pulsa R Hostia Vente tú conmigo Vamos Venga Venga, ven tú aquí Venga Mirar Y ahora aquí otro Otro más Jódete Qué pasada Venga, venid aquí Venga El otro que se encargue también de ellos Me cunde mucho ¿Dónde están? Joder Ya los exterminé a todos Qué mierda Ahora que tengo Berserk Quería ver fatalities Se llaman fatalities Sí Como en el Mortal Kombat Claro, joder Se llaman los fatalities De Brutal Doom Bueno, vamos a pillar ahora Esto, esto Justo Bueno Bueno, ya que lo matas tú por él Gracias Vamos Muérate Muérate Joder La primera vez que mato un caco demonio Con Con Joder Con esta Con la Chainsaw Toma ahí, hombre ¿Cuántos enemigos matamos? 85 de 86 Va, da igual Vamos a pasar la fase Que mata O sea, no voy a ponerme aquí Enrollarme a buscar secretos Eh, muy bien Dentro de lo que cabe Me quedo un enemigo por ahí Deimos Laf El laboratorio de Deism Deimos Deismos Bueno, vamos ahora Ah Era el primer secreto Que es este Tachán Qué guapo Por Dios Carga Vamos a ver Esta me encanta Perfecto Venga Venga, venid aquí Tú primero Armas de fuego Primero Los que lanzan fuego No son armas de fuego Simplemente Lanza llamas Jeje Que es muy diferente A ver Ahí, allá Hola Pues claro Calle allá Me pone a cargar ahora Como siempre Pero muévete Coño Vamos a ver Opa Gundam style La vamos a ver Epa Toma por El culo Joder A ver A ver A ver No Joder Pero ¿A quién estoy reventando? Tío O sea Parecen De estos tíos Que Que no tienen Ni una Una mierda Perfecto A ver Aquí no hay nada A ver Ahora que hago Oh Vale Ya baja Ya baja Vámonos Uy Yo me voy de aquí Pero ponte normal Joder Que manía tiene A ver Toma por el culo A ver Vamos a ver Vamos a ver Toma ahí Y viene Viene hacia mí ¿No? Por supuesto Que sí Y no quiere disparar A veces Muere Hombre Vamos ahora A pillar plasma Quiero hacerle un regalito A A nuestro amigo No, no Que va plasma Por Dios ¿Para qué gastar plasma Con ese subser Imaginario? Vamos a ver Vamos a guardar Que hace tiempo Que no guardo Hoy estoy muy motivado Hoy estoy muy motivado Yo A tomar por el culo Joder ¿Para qué gastar plasma? Por favor Eso es un insulto A los doomers Eso es un insulto A los doomers Usar plasma Con eso Eh, tiene Tenía sangre Azul Qué guapo Hostia Que es un pitufo Ahora o qué No, que va Yo también utilizo Super shotgun Pero me cago en la hostia Sube Que no quiero dejar Ese ítem ahí Gracias Vale, no hay más ítems No, muy bien Vamos ahora A continuar nuestro camino Hostia Pero si estás tú ahí Puta Vamos ahora Pillarla Esta de nuevo Y ahora Me cago en la hostia Fuera de ahí Paga la coca Primero aviso Qué rayo Hostia Puta Hostia Vienes tú también Mira Super shotgun No Shotgun a secas A tomar por el culo Joder Qué fuerte sois Eh O sea Guay Hostia tú Pa' qué gastar Más potencia contigo Hostia Pero si eres tú Antonio Antonio ¿Qué hacías aquí Antonio? Te estaba buscando Antonio Bueno Ya empezamos Con las mierdas Coge Pero déjame coger a mí Las balas Joder Oh Qué bonito Por Dios Pero déjame coger a mí Las balas No las cojas tú Tú no necesitas nada Que eres un bot Simplemente que Hace todo lo que está Programado para que haga El juego Me fue demasiado bien Creo yo Muy bien Sí, 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 sí Quedó con una cara El bot El bot Sí La mierda esa Vamos a ver ¿Dónde están las copetas? Ahí estamos Tengo muchas balas Así que cargo Y guardamos Y guardamos SAF game Perfecto O sea, me encanta Hostia Quedó con la foto Del cybers Y del caco A ver Aquí tenemos A nuestro amigo El varón No, aquí no Estaba adentro Bueno, estaba adentro El varón Sí, hay un varón Pero a mí me gustan más Los hell knights O sea, son más Más débiles Y molan Son más cachondos Mentales No, que viene ahí Madre mía A ver A ver Tú ¡Wa! Venga Bueno, ya se pone a atacar él Por mí Se pone a atacar a mi Toma Lo mató Mató a mi amigo Mató a mi amigo Joder ¿Por qué se chuve de su puta? Bueno, tengo otro amigo Por ahí suelto No sé dónde está Pero anda por ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, perfecto Presto de cuesto Presto de cuo De mamá Presto de cuo Mi spunic estrolla Obra, obra, obra Hostia, ahí está la putilla Mira Ahí Perfecto Así de fácil Y para toda la familia Y para toda la familia, ¿no? Como decía yo Hace mucho tiempo Así de fácil Y para toda la familia Y es así, señores Y es así Lo que tiene este mod Es que es Bastante más difícil que Doom En cuanto a dificultad sistemática Es más difícil que Doom Sí Ahora vamos a guardar Que esta zona me trae Malos recuerdos Por las fases antiguas Aquellas míticas Joder, ¿qué pasa? Ah, la aplastadora Ya me acuerdo de vosotras, chicas Sí Señoras 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 viejas Con tres disparos Se cae Qué pasada O qué mierda, ¿no? Pues bien Porque pasada No sé yo Perfecto Y ahora estas putas Fuera ahí Oh, sí Vamos a ver Si puedo pillar esto Con calma Y con paciencia Y con conciencia Perfecto La necesito Para coger este Persec Después hacer unas cosas Ahí por el suelo Que tengo un enemigo Un amigo Por aquí Si mal no me acuerdo Había un enemigo Un amigo por aquí Vamos a ver si lo encuentro Bueno, aquí había Si aquí había esto Pero me va a ayudar este A ver Ayúdame No, me mataron ¿Pero por qué? ¿Por qué me mataron? Joder, la primera vez Que me matan en todo el gameplay Tío, o sea ¿Estoy en modo pro hoy o qué? Joder A ver Bajar Y me arrimo a vosotras Os doy amor Y me escapo Vale, os doy amor Y me escapo Hostia Perfecto En toda la boca Zas En toda la boca Bueno, ya te atacaron ellas Pues no he reentrado ¿No hay nada más? No, vale Pues que les jodan Vale, muy bien Perfecto Hay una más Que me acuerdo Sí No Sí Pero me Me cago en Joder Para aquí Joder Hostia puta A ver Tengo que pillar la Esto Y ir volando hacia allá Con esto Vamos Ahora que tengo Ahora que tengo esta Sierra Va a ser La hostia Únete a mí Ahora Soft game Ahora sí que viene lo bueno Vamos ahora Motosierra al canto Venid todos Venid todos aquí Venga Es un orgasmo ahora Venga 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 Hombre Venid aquí Hombre Pero mi amigo ¿Qué hace? Joder Ya está Pues ya está Hombre No me pasa nada Bueno Y esto es un secreto Venga Hombre Si está más a la vista Que otra cosa Buah Chaval Qué pasada Y este Esto es una pasada O sea Wow Dejo ahí el berserk Por si lo necesito después Bueno Vamos a Continuar la aventura Ahora toca Continuar la aventura Como Dios manda Joder Qué pasada Ya tengo todo ¿No? Supuestamente Sí Sí Tengo todo Vale Bueno Nos quitó un poco de vida El hijo de puta Pero me da igual Vamos ahora A matar a los que hay por aquí Enrededor Ahí Perfecto Y ahora a correr Perfecto Vamos Que no te metas ahí Que te puede machucar A ver Tiene algo por aquí Y no hay nada más Bueno Nos quitó un montón de vida El este Esta fase me acuerdo de ella Chaval Madre mía Qué malos recuerdos ¿No? No Algunos buenos Y otros malos Básicamente Porque Es una fase un poco ambigua Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Esto yo le quería llegar ¿Pero a quién estáis atacando? Hijos de puta ¿A dónde fue el otro? Ah, por aquí ¿Pero a dónde fuiste? Hijos de puta ¿A dónde te...? Me... Este tío es tonto o algo Pero... Joder ¿Y ahora qué pasa? Ah, claro Verá Pilla la motosierra ¿Dónde está la motosierra ahora? Ahí, 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 allá Ya ¿Ya están? Porque menuda mierda Bueno Pues ya está Así de fácil ¿Y ahora? Espera, 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 espera Voy a guardar Qué bonito es este juego, tío Es la polla ¡Joder, joder! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Mono rail! ¡Mono rail! ¡Mono rail! Joder, mono rail Ahí, ahí Toma, toma, no ¡Toma! Ahora queda el otro Me dio, me dio Perfecto No queda nadie más Ahora quedan solo los de aquí Bueno, esto es un secreto ¿Qué dices? O sea Tienes la decencia de llamarte secreto Y estabas a la vista O sea Yo creo que los que crearon Doom Tienen una concepción muy diferente A los de los demás De lo que es un secreto Bueno, aquí no hay nada tampoco Siete de diez secretos O sea, todas coñas Ya llevo siete secretos Qué pasada O sea, me conozco bastante bien este juego ¿Qué hay aquí? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Pero cómo subo ahora? Ah, joder ¡Otro secreto más! Buena Ya está Un cacodemon menos Vale, ahora lo que tengo que hacer Es cargar esta Arma Qué pasada de juego Pero qué pasada Chavales Esto más que juego Es una calidad pura O sea Qué guapo Bueno, ya empezamos Vamos a ver Ahora estoy en el fondo bajo A ver lo que puedo hacer yo aquí ahora Madre mía Apunta ahora A ver, ¿dónde estáis? What the fuck? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha ahí? Vamos a pillar Ahí estamos ¡Oh, oh! Madre mía Que no miro nada ¡Sube! Madre mía Que se ataquen entre ellos ¡Uf! Un varón ¿Qué dices? ¡Uah! ¿Qué dices? Ahí voy ¡Uf! Guardamos Guardamos Sé que hay mucha vida por ahí Pero mejor guardamos Y... ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Hostia, hay más! ¡Me cago en todo! ¡Scap! ¡Salta! Sí, sí, sí Salta Mejor Ahí 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 Carga Bien Vale Guardamos ahora Que matamos a un varón Los varones Los varones son los que más temo O sea que no... Es una pasada con ellos ¿Qué pasa? Joder Vamos a ver Perfecto Otro menos Otro menos Muy bien De puta madre De puta madre española Bueno Bueno Menos mal Menos mal Chicos Menos mal O sea Joder Chaval Que nervios O sea Pero aquí pillamos Motosierra Que va a estar un pink Perfecto Perfecto Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Pues... Nah Un portal Vale Pues nos metemos de nuevo por aquí Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Qué hacemos A ver Hostia Hay un secreto allí Vale La pillamos Y nos vamos Vale Vamos a Poner esta Que hace menos ruido Esta ¿En serio? Tío Me cago en todo O sea Joder Y yo saltando Me cago en la hostia Muy bien Esto está pasado ¿No? 9 secretos De 10 80 enemigos De 80 Me queda un secreto Tío ¿Y dónde estará ese secreto? Ahora lo bueno Es que ya no hay enemigos Y puedo ir con calma Jajaja Qué malo soy O sea No puedo ir para arriba Claro Si es que era de Devers Bah Está bastante bien Dentro de lo que cabe Está muy bien Sí señor Vale Pues esta es la parte 7 Qué guay O sea muy bien Dentro de lo que cabe Muy bien Muy bien Sí señor Y bueno aquí A ver cómo va 89 Muy alta puntuación Sí señor Me gusta Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Con más fuerza Y nada Voy a guardar A ver si en el siguiente Ya hago otro juego Que no sea brutal doom A ver Ojalá hago doom normal Bueno nos vemos en el siguiente vídeo Chao